Debido al exceso de velocidad y la falta de señalización y pintura sobre los topes vibradores que se encuentran en la calle 300 frente a la colonia Libertad, se suscitó un percance automovilístico donde por desgracia perdió la vida una persona y otras más resultaron lesionadas. El accidente se registró a eso de las 23.45 horas de la noche del pasado jueves cuando la familia regresaba de San José de Bacum y fue justo a la altura de la calle Moctezuma que el conductor Ramón Covarrubias Amarillas de 65 años perdiera el control por el efecto que causaran los topes vibradores y la luz incandescente que recibiera de un camión de carga que circulaba por el carril contrario. En el lugar falleció por inmersión Rafaela Ruiz Rojas de 22 años y resultaron lesionados Gustavo Alonso Ruiz Pérez de 15 años, Josué Yepis Rojas de 18, Jorge Sandoval Plasencia de 22, Roselena Rojas Pérez de 40, Luz Helena Pérez de 56 y Olga Lidia Rojas Pérez de 35 años. Por fortuna para siete de los abordantes del vehículo sinistrado, un Nissan Sur un modelo 90 color blanco, cerca del lugar se encontraban seis personas que no dudaron ni un segundo en meterse a las aguas negras a auxiliarlos. Alejandro López, José Guerrero, David Pérez, Abel Harrison, Adolfo Guerrero y Jesús Quintero fueron los primeros en llegar al lugar y los apoyaron los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal Martín Ibarra y Sergio García, además de bomberos y militares. Asimismo se informó que tres de los lesionados fueron trasladados a un nosocomio local para su valoración médica. Cabe señalar que en el lugar se encontraban varios elementos más de seguridad pública y de bomberos que prefirieron no apoyar el rescate por temor a ensuciarse las botas, acción que molestó a Francisco Mendoza Calderón, encargado de Protección Civil Municipal, quien exhortó a los elementos para que colaboraran en el rescate. Con imágenes y edición de Juan Andrés Bracamontes, para Noticias Monitor, Alfonso Pliego.